Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de lectura del Tao Te Ching interpretado según el Qigong. Vamos a comenzar con el capítulo 43, con la versión de Wang Ke Ping. Dice, lo más suave del mundo entra y sale de lo más duro. La fuerza invisible penetra en cualquier ser sin grietas. Así llego a conocer la ventaja de no actuar. Pocos en el mundo pueden darse cuenta de los méritos de la enseñanza sin palabras y los beneficios de no hacer nada. Vamos a la interpretación según Yang Yun-min dice, Las cosas más blandas como el agua y el aire son capaces de penetrar la piedra o el acero más duros. Aunque no haya ningún hueco son capaces de atravesarlo con el tiempo. Este es el poder de la naturaleza. El agua y el aire no tienen que hacer nada para conseguirlo. Esta capacidad es Wu Wei o no hacer. Wu Cheng dijo, aunque el agua es extremadamente blanda, es capaz de penetrar en la roca más dura. El aire es insustancial, pero capaz de penetrar en el metal o la roca sin una abertura. Así, aunque tienen las desventajas de ser blandos e insustanciales, también tienen la ventaja de penetrar la dureza e incluso permear la materia sin una abertura. Esto es lo que se denomina una pérdida beneficiosa. La blandura es capaz de vencer a la dureza y lo insustancial es capaz de penetrar sin una abertura. Todo eso sucede de forma natural, sin acciones. Por eso se dice, no hacer nada es beneficioso. Entonces, según este verso, podríamos decir que el Wu Wei, el no actuar, estaría un poco fundamentado en esta dinámica de que lo suave vence a lo duro, es decir, el Yin de alguna manera vence al Yang. Cuando estás en estado Wu Wei, estás relajado, suave, tranquilo, pacífico y neutral. Cuando enseñas a la gente, no tienes que dar lecciones. Todo lo que necesitas es ser tú mismo y no hacer nada. Al observar e imitar tus pensamientos y acciones, se ven influidos sin ni siquiera saberlo. Este es el poder de la mente subconsciente. Enseñar sin enseñar y hacer sin hacer. Los chinos tienen un dicho. Enseñar hablando no es tan bueno como enseñar con ejemplos. La razón por la que los sabios son capaces de hacerlo es porque han seguido el dado durante mucho tiempo hasta llegar a la etapa de regular sin regular. Eso significa que no tienen que pensar o hacer que las cosas sucedan, ya que han seguido el dado y han alcanzado una etapa de pensar y hacer con sus mentes subconscientes. Eso significa la etapa de regular sin regular. Tu Wang Ting dijo, El dado supremo no tiene palabras, pero todos los objetos fueron creados. Esos sabios no hacen nada, pero todas las personas se transforman en pureza y claridad. Entonces, acá aparece la idea de la influencia que se ejerce sin ser necesaria la acción directa, la palabra directa o el actuar directamente, sino por medio de una influencia más sutil, más indirecta, como dice acá, subconsciente. No necesitan que se les enseñe hablando, sino que se les educa. De todas las personas son muy pocas las que han alcanzado este estado. El libro Chuang-Chi dice, Entonces, el no hacer del cielo y la tierra sería por su propia naturaleza, por sí mismo, por su propia existencia dan lugar. Entonces, el cielo dice a la mirada de cosas y la tierra sostiene a todos los seres. No es que tengan que ejecutar alguna acción para lograrlo. Eso es lo que se pretende decir cuando dicen los antiguos reyes emulando al cielo y la tierra. Por ejemplo, aunque eran sabios no hablaban y sin embargo su sabiduría sí influía en el pueblo. Vamos a ver la versión de Jong-Woo del capítulo 43. Dice, La más blanda de todas las cosas supera la más rígida de todas ellas. Solo la nada penetra en donde no hay espacio. Por eso conozco las ventajas del no hacer. Pocas cosas bajo el cielo son tan instructivas como las lecciones del silencio o tan beneficiosas como los frutos del no hacer. Entonces, el Wu Wei es lo que el proceder de los sabios sería, en este caso, el Wu Wei y sus instrucciones se basan en el silencio. Que muchas veces nos educan más que un montón de palabras. Vamos a ver la interpretación de Qigong. Dice Jan Jun Ming. Wu Wei significa no hacer nada. Para alcanzar esta etapa, primero debes aprender a hacerlo hasta que se haya convertido en algo natural y no tengas que esforzar tu mente ni ningún esfuerzo para hacerlo. Sin embargo, para que sea extremadamente natural y suave, primero debes establecer la disciplina para ello. Este capítulo hace hincapié en la fuerza y el poder de la suavidad. En la práctica del Qigong, para alcanzar un alto nivel de fuerza física y espiritual, primero debes aprender a ser suave. Cuando el Qi puede ser conducido suave y fluidamente, entonces puedes manifestarlo poderosamente. Dicen los maestros chinos, Bu Li Da Qi, o sea, sin fuerza, sin tensión, gran energía. Porque también los canales energéticos se cierran de alguna manera cuando uno tensa y se abren cuando uno está relajado. Pero hace falta, como dice Yang Yun Ming, una disciplina para lograr estos estados. No se logran a veces de forma inmediata. Tiene que uno convertirlo de forma natural. Como el artista que atrás de su disciplina, su práctica, dibuja de forma natural sin esfuerzo, de la misma manera el practicante del Qigong. Dice, Si tu mente y tu cuerpo no son suaves y el Qi no puede ser conducido suave y fluidamente, el Qi se estancará. Esta es la causa de la rigidez y la enfermedad. Una vez que hayas alcanzado un profundo nivel de suavidad, entonces tu mente no tendrá que estar ahí para mantenerlo, puesto que te ha alcanzado el nivel de hacer sin hacer. O sea, se produce automáticamente o regular sin regular. Como la respiración se produce automáticamente, la conducción del Qi en algún momento se alcanza también ese estado de que se conduce automáticamente. La práctica del Qigong más poderosa y eficaz es practicar Qigong subconscientemente. Esto significa que has creado un hábito saludable, natural en tu estilo de vida. Por ejemplo, una de las prácticas del Qigong más importante es, sin retenerla, regular la respiración hasta que sea suave, fina y larga. Una vez que hayas practicado hasta el punto de haber establecido este hábito respiratorio, lo llevarás a tu vida diaria sin tener que regularlo. Esta es la etapa del Wu Wei. Bueno, también cuando uno entra en prácticas de meditación al principio, regula la respiración hasta que en algún momento queda como funcionando en automático, por así decirlo, pero regulada y sin embargo uno no la está regulando. Es como cuando estás aprendiendo a conducir. Tu mente y tu cuerpo están tensos porque estás regulando la conducción. Sin embargo, después de haber regulado tu habilidad al volante hasta un nivel profundo, estás relajado, suave y tranquilo, tanto mental como físicamente. La mente consciente no tiene por qué estar presente. Esta es la etapa de conducir sin conducir. Cuando practicas Qigong, para cultivar tu mente y tu cuerpo físico, también debes perseguir y apuntar a la meta de la suavidad extrema. Para alcanzar esta etapa, debes regularlos con mucho esfuerzo y tiempo. Es la razón por la que no hay demasiadas personas que hayan alcanzado el nivel profundo de la práctica del Qigong. Bueno, esto es lo que quiere decir es que hace falta también esfuerzo, tiempo, dedicación. No es algo quizá que se obtiene inmediatamente esta habilidad de regular sin regular y hace falta entonces esta disciplina y dedicación. Vamos a ver qué dice la versión de Richard Wilhelm del capítulo 43. Bueno, vuelve a aparecer esta idea entonces del Wu Wei. Yo interpreto lo que no es, también puede ser como el vacío o la nada, el Wu sería como el Wu Yi, también está presente incluso allí en donde no hay grietas, se dice, está presente en todas partes. Aunque en la versión de Wang Ke Ping hacía referencia como también a lo suave en la cualidad del aire también. Yendo a las conclusiones dice, En conclusión, este capítulo se centra en dos puntos importantes del Qigong. La suavidad y regular sin regular. Para alcanzar el nivel de no hacer nada, Wu Wei, primero hay que regular el cuerpo, la respiración, el Qi y la mente hasta que alcancen la fase de regular sin regular. Sin embargo, para alcanzar esta etapa debe ser suave, tranquilo y pacífico. Solo a través de la práctica continua y repetida de alcanzar estos estados, serás capaz de establecer una mente subconsciente para hacerlo sin intención consciente. Entrenar Qigong con la mente subconsciente es la práctica más poderosa que puedes lograr, puesto que ya has creado el hábito constante en tu vida diaria. También puede ser esto cuando uno repite una misma rutina de ejercicios, hay una memoria corporal y a veces incluso la mente está distraída, por así decirlo, pero el cuerpo ya conoce los ejercicios y uno lo hace. No solo es como de memoria, sino que automáticamente uno sabe la secuencia de ejercicio, la respiración, los movimientos, esto se da a través de la práctica constante y la disciplina uno activa como esa memoria subconsciente o inconsciente. Bien, bueno, los invito a que vayan a ver el video sobre el libro de Empoderamiento con Qigong, donde estamos hablando de prácticas de Qigong Taoista también y seguimos en la próxima para más lecturas del Tao Te Ching.